El día 1 de mayo, año 1090, comienza la construcción de las célebres murallas de la ciudad española de Ávila. 1958, el presidente norteamericano Dwight Eisenhower propone la desmilitarización de la Antártida. 1904, nace el cantante norteamericano Bing Crosby. 1898, nace la estadista israelita Golda Mayer. 1972, los norvietnamitas atacan bases militares norteamericanas y subvietnamitas cerca de Núe durante la guerra de Vietnam. Día 30 de abril, 1789, Jorge Washington toma posesión de su cargo como primer presidente de los Estados Unidos de América. 1492, los reyes católicos otorgan a Cristóbal Colón el título de virrey de las primeras tierras que descubra en América. 1803, Napoleón Bonaparte autoriza la venta de Luisiana a los Estados Unidos. 1906, se encuentra en Egipto el corazón del faraón Ramsés II. 1945, se suicida Adolf Hitler. 1829, Delibar rechaza la preposición de los departamentos de Nueva Granada y Ecuador de ser designado rey. Banco Agrícola Comercial, el Banco Progresista presentó, hoy en la historia. Disfrute nuestro siguiente programa, Premier Mundial, en TV2. Gracias por ver el video.